¡Hola, hola! ¿Quién anda por allí? Bienvenidos una vez más a mis bellezas tropicales a Casa Eglis, organizando espacios. Para los que no me conocen, me presento, mi nombre es Eglis, y si eres una personita nueva pasando por aquí, te doy la más cordial bienvenida, y te invito a que te suscribas para que formes parte de esta gran familia. Hoy voy a grabar un vlog así, normal, de lo que salga hoy en la casa. Me estoy comiendo un cambur porque ya voy a... voy a dar una vuelta a caminar por aquí, por donde yo vivo. No voy a salir a los parques, es donde yo vivo nada más, en las casas. Y estaba, ya dejé a Luca que estaba desayunando, y estaba viendo que ya anoche dejé cocinando la carne molida aquí en la olla de cocimiento lento, la crock pot. Miren, y así queda. Entonces ya, obviamente adelanté parte de la comida. Ayer también cociné varios guisos, carne mechada, pollo mechado. Así está la cocina en el primer desayuno. Aquí vamos poniendo las cosas. Esto va para la composta y esto va para el reciclaje. Bueno, entonces voy a salir a caminar y nos vemos en un ratito. Por aquí ando, allá al fondo se ve el volcán. Ando echando medio fumarola. No sé si se logra ver. Ahí está. Ahí se ve. Madre mía. Ya llegué a la casa. Voy a tirar esta mascarilla. Bueno, y lo que quiero hacer, no sé si saben si ya que dejé las sillas y la mesa aquí. Y lo que quiero hacer rapidito, aparte de barrer el garaje, es quitar esta maleza que se hace alrededor de estas piedritas. Eso verdecito que se ve ahí. Yo lo arranco súper rápido. Ya después al esposo le toca podar un poquito aquí. Y no sé si le habíamos mostrado que sembramos aquí unas suculentas. Mira cómo tienen flores. Y aquí. Porque esa parte era como más difícil que el de creciera el pastito. Y bueno. Quiero agarrar un poquito aquí el garaje. Antes de meterme a bañar y preparar el desayuno a Luca. O organizar bien este reciclaje. Ya terminé esta partecita. No quería, nada más quería barrer, pero sí está muy, muy lleno de polvo. Así que como que le voy a pegar un manguerazo. Esta fue la bolsa que saqué, pero esta igual va a la composta. Así que lo dejo aquí para llevarlo allá en la parte de atrás. Y voy a poner estas calabazas que son lo único que nos quedó de Halloween. Porque yo doné todo. Y así es como quedó esta parte de aquí del cuartito de máquinas. Que se recuerdan en el video de cómo organizamos nuestra nueva despensa. Les dije que yo había depurado esta área. Y había utilizado las cajas que tenía aquí en vertical. Y nada más dejé estas dos. Así que voy a barrer y echar un poquitín de agua aquí. Y también limpiar esta parte. Ya sacudí aquí los cojines. Y la ve aquí este jarroncito que está decorando la zapatera. Metí todo aquí para, como voy a echar agüita. Ya quité todos los tapetes. Vamos a comenzar con la limpieza rápido de esto. Voy a sacar aquí la manguera. Y comenzar a echar agüita. Porque la verdad es que sí está lleno de polvo. Nada más lo quería barrer, pero no. Voy a levantar más el polvo de lo que quiero. Y sí hay muchas hormiguitas ahorita. Miren cómo está esto lleno de hormigas. Y bueno. Ya organizé aquí nada más dejé esta caja para reciclaje de plástico, papel, cartón. Aquí va el vidrio y las latas y allá van las tapitas. ¡Gracias! 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 Ya terminé esta parte. Ahorita voy a estacionar la mamamóvil aquí. Y lo que me falta nada más poner los cojines. Puse estas plantitas aquí porque aquí en la zapatera puse las calabazas. No las quiero poner en el sol porque sí se maltratan todas. Pues quiero que duren, es lo único que nos quedó. Y bueno, aquí está la parte del reciclaje. Y ya, la entrada. Entonces, ahora lo que quiero hacer, aquí dejo mis zapatillos. Aunque creo que los voy a usar ahorita. Porque ahora lo que quiero hacer es, aprovechando de que ya agarra energía. Y que todavía no está pegando el sol aquí. Quiero limpiar todas esas hojas. Detrás de allá de las suculentas está lleno de hojas. Entonces, rapidito lo voy a rastrillar. ¡De una! Ya terminé. No quedó tan prolijo como me gustaría. Pero bueno, todo eso estaba lleno de hojas y ya. No se ve tan... Sucio, pero bueno. Ya el esposo tiene que mover aquí la composta. Y aquí le dejé la otra bolsita. Con el pastito del jardín de enfrente. Bueno, ya tengo mucha hambre, voy a desayunar. Ya me pegué un duchazo, pero todos los días estoy tratando de ser muy juiciosa y ponerme esta cremita. Así que vamos a hacer eso. Y bueno, para los que quieran saber, yo me limpio la cara con esta crema de neutrógena. Espuma limpiadora facial. Es maquillante. Espuma limpiadora y limpiadora en un solo producto. Y bueno, en los champús que utilizamos tratamos de utilizar que no tengan sal, ni parabenos, ni colorantes, ni nada de eso. No es publicidad, son el producto que utilizamos. Y este utiliza Luca. Y ya. Porque aquí el agua es tan horrible que mínimo hay que cuidarse con eso. Bueno, me voy a poner esta cremita. Ya tengo aquí mi masa y me voy a hacer una arepa frita con huequito en el medio. Así que todos los venezolanos me entenderán. Y mientras se está preparando mi desayuno y voy a desayunar, voy a poner a calentar agua para cocinar la pasta. Mientras eso se hace tranquilamente, yo estoy desayunando y ya hice dos actividades de un solo teiro. Voy a hacerle pasta larga a los niños, porque yo voy a comer otra cosa. Ya terminé de aspirar aquí la parte de las alitas. Y muchos me preguntan por mi aspiradora. Es la marca Hoover. ¿Dónde está? Aquí está. Tiene el cable retráctil. Lo picas aquí. Y se va. Claro, cuando no se enrolle, ¿verdad? Ahí voy. Ahí voy. Así me gusta mucho porque uno deja el cable tirado o por fuera o enrollado por fuera. Y se coloca así de pie. Esta parte que es en la que aspira se hace más corta o más larga. Y se cuelga acá. Estoy con una mano. Es un poquito más difícil, pero vamos a intentarlo. Ahí voy. Y así queda. Y esta señorita siempre va aquí. Aquí puestecita. Allí, donde está el televisor y todo eso. Bueno, voy a bajar esta canosta de ropa sucia para clasificarla allá abajo en la lavandería. Aquí vengo. Madre mía, con una mano. Ok. Ya los voy a clasificar para colocarlos allá. Y se me olvidó poner los cojines. Estos cojines estaban aquí en las sillas de la isla de la cocina, pero ya conseguí unos marrones. Así que ya mi paz visual está mucho mejor. Estas las conseguí en Walmart en la última vez que fuimos a la despensa. Yo siempre me paso por el área de hogar a ver qué cosas nuevas y bonitas hay para organizar. Y me conseguí con estos cojines. Y ya no me hace tanto ruido visual como los cojines azules. Así que bueno, ahorita voy a colocar eso en su lugar. Ahora voy a pasarle una toallita desinfectante de estas aquí a la lavadora. Porque como puse aquí los cojines, de una vez le quito todo el polvito. Supuestamente hoy llega de Amazon que yo siempre quise un organizador vertical para estos garrafones. Y conseguí justo uno que organiza tres. O sea, es un organizador para tres garrafones. Y este que es el que siempre tenemos en uso para llenar el jarrón que tengo en la cocina para cuando voy a cocinar. O para llenar las garrafitas que tenemos del agua. Entonces esta queda así en uso. Y estas tres van a quedar aquí en vertical. Si me llega hoy les muestro. Si me da chance se los muestro. Yo espero que quede bien. Sí me gustó mucho. Para aprovechar el espacio vertical. Este eucalipto seco lo tenía allá afuera. Así que también voy a quitarle el polvito. Y lo voy a dejar acá. Muy bien. Esto va aquí arriba. Miren. Se ha mantenido aquí el orden. Muy bien. Nos pasamos a la cocina. Ya vacié esto. Y yo lo subo cuando... Obligatoriamente tengan que ir hasta arriba. Y voy a acomodar aquí. Música Ya alguien salió de clases. Saluda mi bebé. Llega la belleza así. No. Tiene penita. Tiene su cabello. A ver. Para mostrar el cabello. Date vueltita. Mira. Miren su cabello. Dios santo. Lo tiene larguísimo. ¿Qué es lo que necesitan? ¿Una foto de qué? Una foto de clases. Una foto. Cuando Andrea me pide fotos del año del Taranamá, yo sufro. Pero bueno. Al ratito nos vemos en la comida. Andrea me va a dar un abrazo de chango que siempre me da. ¿Cómo es? A ver. Luca ven. Graba aquí. Voltea. El abrazo de changos en la espalda. Sube y sacan hasta mi vida. Porfis. Gracias. Ah, Luca no saludo. Jamás agarró la... Estaba terminando de hacer tareas. Saluda mi vida. Digo las bellezas. No. ¿Cómo te fue hoy? Bien. Bien. Ok, me avisa cuando termines la tarea para enviarla. Yo la envío. Sí, ya sé. Sí, llegó el paquete de Amazon. Les dije que me lo dejaran aquí porque... Yo baño esto en la Isol por donde... Lo voy a abrir y lo dejo un poquito ahí. Y ahorita les muestro si lo logro armar. Ya estamos comiendo por aquí. Ya Luca llega a su segundo plato. Yo estoy comiendo arroz con pollo, con plátano frito. Tendré a su pastita. Bueno, miren, es que tenía arroz con pollo que había quedado y para ellos la pasta. Listo, ya se lo comendré ahorita. Y aquí la carne. Así que buen provecho para todos. Amén. ¡Gracias! ya estoy terminando de limpiar toda la cocina la estufa pero ahora voy a porcionar esta carne y lo que hago es en estas bolsitas le colocó cinta le colocó el nombre y ya las divido y las colocó así en el congelador para una próxima comida con facilidad y así es como me quedan trato de sacarle la mayor cantidad posible de aire y después las congeló así como acostaditas tratos de buscar un lugar por ejemplo aquí la parte de pescados tiene espacio entonces yo trato de congelarlas así y cuando ya quedan congeladas entonces las paso para este lugar para que queden así en vertical como esas que están ahí así listo ya abrí este paquete y bueno así se ve aquí vienen las instrucciones así que voy a tratar de armar este rack para ver como quiera y así quedó mis bellezas tropicales miren para colocar los tres garrafones ok yo creo creo que si puedo bueno este nada más es de rodarlo porque éste se está en uso y nada más es de rodar y éstos los voy a rodar para colocar aquí el organizador a ver cómo queda así es como se ve entonces éste que está también en uso se supone que debería ir aquí así porque aquí al final tiene una base que hace que no se corra el garrafón y quede así voy a intentar colocar los otros y el que está en uso lo voy a colocar aquí ahorita les muestro y así quedó preferí poner este aquí al lado para que quedara esto con espacio y así se ve no pesaban tanto como yo creía bueno no hice tanto esfuerzo apenas era hasta aquí y está aquí ésta no tiene tanta agua pero ya así se ve desde aquí ya aprovechamos porque si queremos tener otro garrafón entonces ya iría acá y hasta aquí este vídeo de hoy mis bellezas tropicales déjame en los comentarios si te gusta este tipo de vídeo en el que no estoy haciendo una actividad en específico sino pues mi vida diaria de limpieza de organización de atender a los hijos si te gusta este tipo de vídeos pues para agregarlo con más frecuencia a los vídeos ya programados y te agradezco por quedarte hasta el final y ya sabes si este vídeo te gustó no olvides compartirlo con tus amigos y familiares para que esta familia de casa él y siga creciendo regalarnos un like suscribirte que es gratis seguirme por nuestras redes sociales como casa eglis y hasta la próxima un abrazo apretado adiós adiós